Noti Tinta. Toda la información en dos minutos. Plantines de invierno. Tres opciones para sumar color al jardín. El pensamiento, la prímula y el ciclamen son especies de gran importancia comercial, tanto nacional como internacional, y se encuentran entre las más elegidas por los consumidores. Especialistas del INTA brindan recomendaciones para su cuidado. Revistas científicas de sociología, antropología y psicología muestran hace décadas el efecto de las flores y plantas ornamentales en las personas, en lo que hoy se denomina salud emocional. Recientemente también se comprobó desde la neurobiología cómo el contacto con las flores y las plantas estimula a los neurotransmisores relacionados con el bienestar a sentirse bien y positivo. Desde el Instituto de Floricultura realizan ensayos en función de problemáticas de cultivos, tratando de resolver cuestiones técnicas de producción a nivel regional. Por ejemplo, eficiencia en técnicas de propagación de diferentes especies, caracterizaciones de sustratos y otros materiales que se usan como componentes en mezclas de cultivos. Análisis de la calidad del agua según las zonas de producción y aspectos relacionados con la sanidad de las plantas. Plantines de invierno. Tres opciones para sumar color al jardín. Aislamiento social y pandemia en la ruralidad argentina. Es una publicación realizada por técnicos del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar en la región del NOA. Este libro brinda un panorama general sobre la situación que transitan las familias rurales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con el objetivo de conocer estas realidades, se relevó información de manera práctica y sencilla sobre diversas localidades del país. Se abordaron diversos temas que van desde la presencia de contagios, la gestión de la pandemia y el acatamiento del aislamiento social, pasando por el acceso a la salud, los alimentos y otros bienes de primera necesidad, la continuidad educativa, el impacto en el ingreso, la producción y el acceso a políticas públicas de asistencia, hasta aspectos relacionados con vínculos familiares y sociocomunitarios. Se destaca una profundización de problemáticas estructurales e históricas, asociadas con infraestructura y se resaltan los problemas derivados de la marginalidad de algunos territorios y sectores productivos, así como los obstáculos para acceder al sistema de salud, financiero y educativo, la falta de trabajo y empleos formales, la migración de jóvenes, entre otras problemáticas, aislamiento social y pandemia en la ruralidad argentina. Romero. Estudian su distribución territorial. El romero tiene propiedades aromáticas, antioxidantes, antirreumáticas, cicatrizantes, sedantes y antimicrobianas. El romero, salvia rosmarinus, es una planta rústica, aromática y perenne. A pesar de ser una especie exótica en Argentina, las principales zonas de producción incluyen las sierras de Córdoba y la Franja Oeste, desde Salta hasta la Patagonia, pasando por Cuyo. Para conocer con mayor certeza cuáles son las zonas en las que se cultiva las variedades y los fines, un equipo de especialistas del INTA puso en marcha una encuesta nacional. El objetivo es recopilar datos a fin de contribuir a la mejora del sector productivo industrial en nuestro país, que, en su amplia extensión, posee diferentes condiciones ambientales y gran diversidad vegetal. Indicó Ariel Mazzoni, coordinador del proyecto e investigador del INTA Bariloche en la provincia de Río Negro. Estudian distribución territorial del cultivo de romero. Noti Tinta. Toda la información en dos minutos. Aires de INTA. Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA. 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región.